¿Qué es la violencia de violencia en género? Yo soy licenciada en Trabajo Social, tengo una onegencia en Isidro que trabaja con toda la temática de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, con perspectiva de género. Y hoy nos toca trabajar esta temática vinculada a la violencia de género, a la prevención y a la atención a personas víctimas de violencia desde el Ministerio de Salud. Tengo a cargo la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el Ministerio de Salud. Dependo de la Dirección Provincial de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, que está a cargo de la doctora Carmen Storani. La violencia de género es la violencia que reciben mujeres, niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres. Tiene que ver con toda una trayectoria vinculada al patriarcado, al machismo, a considerar a las mujeres en un segundo término. Hay distintas modalidades de violencia. La violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser sexual, hay violencia mediática, puede ser económica. Son los distintos tipos de violencia y a su vez esos tipos tienen modalidades que tienen que ver en los diferentes ámbitos donde las mujeres desarrollamos nuestras distintas actividades cotidianas, donde se pueden dar cada uno de estos tipos de violencia. En general las mujeres cuando están insertas en una situación de violencia de género, son mujeres que están muy vulnerabilizadas, muy precarizadas en un montón de cuestiones y por eso es fundamental que todos los profesionales y las profesionales de la salud podamos asumir un compromiso para poder hacer una detección más temprana. No siempre la mujer que es víctima de violencia llega al servicio de salud manifestando que es víctima de violencia. Por eso es fundamental que todos los equipos de salud estemos capacitados para poder prevenir estas situaciones, para poder visualizarlas tempranamente, para no esperar a que la mujer pida ayuda, para poder ofrecerle esa ayuda. Tenemos algunas áreas dentro de lo que son los equipos de salud a las que obviamente es un poco más dificultoso llegar, que son los profesionales vinculados a las especialidades como ser traumatología, odontología y oftalmología, que son profesionales que quizás trabajan más en soledad, que no están insertos tanto en equipos interdisciplinarios como puede ser un médico generalista, un médico clínico, un ginecólogo, que tienen todo un entramado mucho más armado con los equipos de salud mental, con los equipos de servicio social, entonces que tienen como mucho más visibilizada la temática. Eso que nos hace que muchas veces una mujer llegue a una consulta con un oftalmólogo, con un ojo lastimado, producto de una piña, por ejemplo, y se trabaje la lesión, pero no se perciba toda la problemática social que rodea ese golpe. Que no es que uno por ahí le pregunte a la mujer y dice, me golpeé con una puerta, me caí, pero la realidad es que si los profesionales de estas especialidades están capacitados en la temática, claramente pueden distinguir lo que es un golpe por una caída que lo que es un golpe por una trompada. Un faltante de una pieza o una rotura de una pieza dentaria tiene distintas características cuando se trata de un accidente que cuando se trata, por ejemplo, de una trompada. Entonces, que puedan visualizar esa problemática puede hacer que puedan ofrecer otros servicios, además del tratamiento específico por esa lesión, el tratamiento médico específico por esa lesión, que puedan trabajar articuladamente con otros efectores de servicio social, efectores de salud mental, para poder hacer un abordaje integral. Es fundamental que odontólogos y odontólogas puedan hacer un trabajo previo a esa detección, porque ahí es fundamental que puedan armar una red, una red de ayuda, porque en el momento que llega la consulta a una mujer víctima de violencia, difícilmente tengan el tiempo para poder armar la red. Hay que armar una red antes, por eso nosotros también dentro de las capacitaciones estamos capacitando a profesionales del Colegio de Odontólogos y Odontólogas de la Provincia de Buenos Aires. Obviamente que va a depender si están dentro de un hospital, si están dentro de una clínica o si están en su consultorio particular, porque en el hospital pueden armar la red con el propio servicio de salud mental del hospital, con el servicio social, con clínica médica, con guardia, pueden armar una red. Si trabajan en el consultorio particular, lo cual es mucho más solitario ese trabajo, pueden armar la red con los centros de atención primaria, que muchas veces tienen profesionales de salud mental y profesionales del área social, con las mesas locales de género, con las áreas locales de género que todos los municipios tienen, para poder armar una red, para poder saber cuáles son los recursos con los que cuentan para poder acompañar a las mujeres en estos procesos que se inician a partir del develamiento de una situación de violencia de género, para poder contactarse con la red, dar la señal de alerta, poder trabajar en equipo para poder acompañarlas. Y por supuesto trabajando, entendiendo que hay que ir respetando los tiempos que tienen las mujeres para poder avanzar en los pasos frente a estas situaciones. No todas tenemos los mismos tiempos, el circuito de la violencia, si bien tiene como una línea común, cada una la va transitando en sus tiempos, no todas las personas tienen los mismos recursos. Cuando hablamos de recursos, no hablamos de recursos económicos, los mismos recursos de poder contar con una red de amigos, con una red familiar que pueda hacer contención, y eso es fundamental para poder darle una respuesta. Contamos con normativa que nos avala, normativa a nivel nacional, internacional y provincial, vinculadas a la temática de violencia de género. Y hoy contamos con el compromiso de la provincia, de la nación y de la mayoría de los municipios que están comprometidos con esta temática, que es tema en la agenda pública, fundamentalmente desde el movimiento Ni Una Menos, y desde todo ese camino y ese recorrido que se ha iniciado con este movimiento. Pueden recurrir acá a la Dirección de Prevención y Atención de Violencia Familiar y Género del Ministerio de Salud, pueden contactarse telefónicamente, por mail personalmente. En nivel central tenemos un equipo sumamente formado, conformado por las distintas disciplinas. Tenemos abogadas, psicólogas, antropólogas, trabajadoras sociales, comunicadoras, epidemiólogos, psicopedagogas, que conforman un equipo interdisciplinario dentro de la dirección y además contamos con equipos móviles centrales que en caso de ser requerido y necesario se acercan al lugar donde está la situación para acompañar frente a una situación crítica o incluso para hacer todas las capacitaciones en este trabajo de prevención que venimos haciendo. Más allá de que ahora también tenemos una normativa nacional que implica que todos los profesionales que trabajan para el Estado deben estar capacitados en esta temática, que es una ley que se sancionó el año pasado en el Congreso Nacional. Nosotros desde el inicio de la gestión venimos trabajando en esta temática porque es fundamental que los equipos estén capacitados para poder hacer una buena intervención en esta temática. Música Música